Música Vamos a ver que tiene la razón Si yo soy abusadora o eres tú el abusador Hoy me conocen por tu boca mexicana Hoy me conocen por tu boca mexicana Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Música Ahora vienes a buscar mi abrigo Ahora vienes descarada a buscar mi abrigo Apunta por otro lado y yo no quiero nada contigo Apunta por otro lado y yo no quiero nada contigo ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? Música Ahora dicen que quiero volver contigo Ahora dicen que quiero volver contigo Mentirosa Estás equivocado, yo ya tengo otro marido Estás equivocado, yo ya tengo otro marido Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Y yo sufriendo Y yo sufriendo De noche y de día Y yo sufriendo De noche y de día Atrevida Yo te dejé Ya no te quería Yo te dejé Ya no te quería Porque no me dabas Ni pa' la comida Porque no me dabas Ni pa' la comida Ni pa' mi tenías Gracias a Dios Que me olvide de ti Como una simienta Tú me enseñas a mí ¿Cómo? Todo el día Metida en la cocina Y nunca me sacabas Ni a la esquina Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy Música ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¡A puta patalao! ¡Llega! Música ¡Oh mi gente ya se cansaron! Queremos ver con banda en el ambiente Por ahí abajito A ver Las manitas arriba Las manitas arriba Manitas arriba Manitas arriba Manitas arriba Manitas arriba Que se ve el ambiente Y queremos ver las chelas arriba Saludcita La buena para todos Recuerde Recuerde Que venimos a divertirnos A pasarlo